¿Qué es la sensación que tienen muchos en la primera lectura? Casi comenzó a hablar de una intención que hasta ahora, desde el Ejecutivo, no se deslizó en la provincia y que tiene que ver con volver a formular la posibilidad de reformar la Constitución para allanarle el camino al actual gobernador ante la posibilidad de pretender una reelección ante la cual estaría inhabilitado dentro de cuatro años. ¿De qué manera se logra esto? ¿Qué mayoría requieren o por lo menos se va a necesitar del consenso también de la oposición para poder avanzar en este tipo de normas? No es que van a poder hacer lo que quieran, digo, ¿qué van a necesitar el gobernador o la presidenta para lograr reformar cuestiones de este tipo? Bueno, dos cuestiones. Las mayorías, los consensos no son exactamente lo mismo. Lo mismo. Ese es un primer punto. En segundo lugar, en la política nunca uno tiene que dejar cerrado ninguna puerta, con lo cual no estoy diciendo que se va a reformar una constitución para posibilitar un nuevo mandato de las personas en consideración. Lo cual también significa que también hay un riesgo implícito en una perspectiva de querer reformar una carta magna para posibilitar un tercer mandato. En lo personal entiendo que Cristina Kirchner, reelecta, ha dado puntas de no seguir o no continuar, lo cual es una enorme tranquilidad para muchos sectores de la sociedad, pero para ella también la catapulta la historia política argentina, porque se va a retirar con un nivel de votación como la primera mujer que logra una reelección de esta naturaleza, y entre los valores más altos que ha tenido un político después de Perón y después de Alfonsín, que serían las personas que lograron mayoría de votos. Pero no quiero especular con esto y no lo tengo que descartar. Y en segundo lugar, en la provincia de Entre Ríos, bueno, habrá que interpretar en los próximos pasos del gobierno ese avanzar por más. Es avanzar por más en lo personal y uno piensa en la posibilidad histórica de la provincia de Entre Ríos de empezar a jugar en las ligas mayores. Esto es pensar una, no sé si la presidencia del país, pero sí en una fórmula presidencial. Que en este contexto político, el actual gobernador Sergio Rivarri tiene muchas posibilidades de estar en los hombres que puedan llegar a integrar una fórmula presidencial. Por distintas razones, es hoy, la coyuntura es hoy. No sé si dentro de dos años cambia el escenario.